El próximo viernes 18 de agosto, La Hija Bistro estará lanzando un nuevo menú de tapas y sándwiches y para celebrar esta ocasión tendrá un concierto con la banda Garcín. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros el líder de Garcín, Mario Ruiz. Mario, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos, pues contento, gracias por el espacio como siempre. ¿En qué etapa de la carrera está Garcín? Los fanáticos de la banda están esperando música nueva, ¿cuándo vamos a oír música nueva? Sí, bueno, estamos haciendo la preproducción del tercer álbum de estudio de la banda, que de momento se llama La Noche, puede cambiar, todo puede pasar como Game of Thrones. Y nada, también dándole publicidad a un concierto acústico que hicimos en el Pilar Aguirre el año pasado, con canciones inéditas y algunas canciones medio conocidas. Eso ya está disponible en Spotify, ¿verdad? Sí, ya lo subimos, también está en YouTube y creo que también está en SoundCloud. Y en SoundCloud hay canciones que no dejamos, o sea, el concierto era de 17 canciones y lo que tiramos eran 10 canciones, entonces están otras 7 canciones escondidas ahí que las pueden escuchar. ¿Las interpretaciones en vivo en estos conciertos acústicos le sirven a ustedes como laboratorio para desarrollar ideas o guardan todo para el momento en que se encierran en el estudio? Pues fíjate que tocar acústicamente es un experimento bien bonito, enriquecedor. En esta ocasión invitamos a varios músicos, una chelista, por ejemplo, que nos dio otra perspectiva de las canciones, un percusionista también bien polifacético que le da otra dimensión a las canciones. El estudio, por primera vez estamos grabando con un productor que es Ricardo Willock y entonces es diferente el experimento. En otras ocasiones nosotros estuvimos a cargo de los arreglos y de la producción en general. Esta vez tenemos un poco más de libertad, pero él nos va a dar la pauta para encontrarle más sentido a las canciones. ¿Cuesta ceder el control a la hora de trabajar con un productor independiente de la banda? Sí, cuesta cuando no estás seguro de lo que estás haciendo realmente, pero con Ricardo creo que hacemos buen equipo. Es un más abierto a ideas y nosotros también queremos no cambiar el sonido porque podemos decir que tenemos un sonido, pero sí cambiar o abrirnos a una experiencia diferente de lo que hemos hecho en las dos últimas producciones de estudio. ¿En qué dirección se está moviendo Garcín? ¿Tenés una meta clara de hacia dónde van o es algo que vas descubriendo en el camino? Pues fíjate que lo hemos ido descubriendo en el camino. Bueno, por ejemplo, la banda antes de ser Garcín, ya tocábamos juntos porque tocábamos con la Gabriela Vaca, te dije. Y cuando Milton, que es el guitarrista, me dijo, mira, hoy esta banda japonesa que se llama El Pájaro Azul. Entonces, oye, qué fiera, nadie ha ocupado Garcín. Y entonces teníamos un súper cuento hecho por un grande. Y le sacamos el cuento de Rubén Darío. Sí, sí. Entonces hemos ido ilvanando esta historia de Garcín. Ya sabemos que en el Café Plombier, que es el primero, muere. Y el Así Son las Cosas es un disco de aceptación de Garcín. Nosotros, de alguna manera, bueno, no solamente nosotros como músicos, como banda, Garcín se le parece a los poetas, se le parece al pintor. Y nada, pues, entonces, con este tercer álbum, queremos continuar la historia. Él las hizo unas cosas, es El Crepúsculo. Te dije que es el disco de aceptación. Y ahora viene La Noche. Garcín se va a Baca, Andaliera, Mano. Eso suena prometedor. Sí, bueno, no es definitivo lo de La Noche, pero sí, la idea es de que las partes del día implican algo de la evolución del personaje. ¿Quiere decir que este nuevo disco va a ser más, digamos, up-tempo, más vivaz? ¿Va a ser bailable, quizás? No tan bailable, pero sí un poco más actualizado, en el sentido de que estamos experimentando más con el indie, con cosas más... música del mundo, digamos, yo que sé. Además de Garcín, vos sos miembro de Milly Mayuk. Así es. ¿Cómo haces para dividirte entre dos proyectos que suenan tan diferentes? Sí. ¿Es difícil? ¿Te sentís un poquito esquizofrénico, compartimentado? No, no, fíjate que no, para nada. Con Milly aprendimos a medio cantar y a medio hacer canciones, ya sabes, y otro cuento, pues, completamente diferente. Son dos cápsulas diferentes y a veces un poco agotador en el sentido de que tienes que llevar canciones para las dos bandas y a veces hay subbloqueos de meses, ya sabes, y es un poco frustrante, pero... Cuando tengas una idea, ¿sabes a qué proyecto se la vas a dedicar? ¿Para cuál funciona mejor? He dudado a veces, sinceramente, pero ya estoy un poco más claro para quién compongo algunas canciones. Es difícil servir a dos maestros. Sí, sí, es difícil. Volviendo al concierto del viernes, ¿qué tienen preparado? Más o menos, ¿cuál es el concepto que quieren desarrollar en esta presentación particular? Sí, bueno, queremos que la gente conozca ya con antelación las canciones que vamos a grabar. O sea que hay mucho... Va a sonar material nuevo. Sí, mucho material nuevo. Y nada, por supuesto que vamos a tocar las canciones que le gustan a la gente. Que es un poco canzón, pero estamos obligados a hacerlo, pues. Eso sí, esperen más canciones nuevas, porque el público tiene que... El espectador suele apegarse mucho a las canciones que le gustan, pues, y las demanda. Sí, pero también los invito a que escuchen música nueva, pues. Yo creo que también ellos están... Tienen que obligarnos a nosotros a producir cosas nuevas. Y entonces, eso. Mario Ruiz de Garcín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Y ya saben, entonces, Garcín se estará presentando el próximo viernes 18 de agosto a las 9 de la noche en el Aija Bistro de la ciudad de Managua. Que, por cierto, estará lanzando en ese mismo evento un nuevo menú de tapas y sándwiches. Hagan sus reservaciones y aprovechen esta gran oportunidad de ver a Garcín en vivo. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.